Manzana verde Hoy día hablaremos de los beneficios de comer manzana verde. La manzana es una fruta que ayuda a regular el apetito de las personas y en algunos pasos para bajar de peso. Asimismo, debido a los nutrientes que posee, lograr mejorar la memoria y dormir de manera rápida. Asimismo, existen otros motivos por los que deberías seguir consumiendo esta fruta y te los contamos a continuación. Te puede interesar, 8 beneficios de comer manzana verde. 1. Mejora tu salud cerebral. Se recomienda comer la manzana con cáscara, dado que esta posee un antioxidante conocido como quercetina, el cual podría ser más poderoso que la vitamina C en la protección de las células cerebrales. 2. Es anticancerígena. Las manzanas contienen antioxidantes que protegen las moléculas de los radicales libres que dan lugar al desarrollo de células cancerígenas. 3. Limpia las arterias. Contiene un tipo de fibra conocida como pectina, capaz de reducir los niveles de colesterol malo que a largo plazo taponan las arterias. 4. Menor riesgo de diabetes. Las personas que consumen una manzana diariamente, tienen menos posibilidades de padecer de diabetes. 5. Reduce el riesgo de accidentes cerebrovasculares. La manzana contiene nutrientes que ayudarían a disminuir el riesgo de padecer un ictus o derrame cerebral. 6. Regula el funcionamiento intestinal. La manzana ayuda a regular el funcionamiento intestinal y prevenir las hemorroides, pero debe ser consumida con moderación. 7. Ayuda a adelgazar. La manzana es un alimento altamente recomendado para bajar de peso. Por ello, trata de comer una diariamente. 7. Muchas gracias, por haber visto este video, compártelo. 8. Recuerda este video solo tiene carácter informativo. Para más información consulte con el profesional de su ciudad. 9. Dale un me gusta. 10. Suscríbete a mi canal. Y no olvides visitar mi web www.lasplantascurativas.com